Buenos días, mi querida Jackie Redondo, amigos telepectadores de primera edición. Así es, es una triple colisión vehicular que se registró hace algunos minutos, quizá una media hora, en la salida hacia Valle de Ángeles, a unos, ¿qué?, 200 metros aproximadamente de los denominados puentes de la 21 de octubre. Dos camionetas y un vehículo turismo son los involucrados en el accidente. Las camionetas se han llevado la peor parte, la camioneta gris que pueden apreciar está con las llantas hacia arriba, está con daños bastante severos y, bueno, decir que hay personas que, producto de este accidente, han resultado con algunas lesiones, no de gravedad, pero, pues sí, ya han sido atendidos por miembros paramédicos de la Cruz Roja Hondureña, del Servicio de Emergencia 911, que se han hecho presente al lugar para tomar los primeros auxilios y, pues, para evaluar si es o no necesario trasladarles algún centro asistencial. Hasta ahora, hasta ahorita, pues, no se ha considerado esa posibilidad. Vamos a ver, mi querido César, un poco para explicar cómo más o menos se dio el accidente. El vehículo color negro se dirige desde Valle de Ángeles hacia Tegucigalpa y, aparentemente, hizo un viraje a la izquierda, voluntario o involuntario, no lo sabemos, sin poner la vía, sin pedir la vía, y eso provocó que este vehículo, esta camioneta, que iba en sentido contrario, impactara frontalmente y provocara, bueno, como ya quedó, atravesada la camioneta negra y, pues, acá, como decimos, con las llantas hacia arriba, esta camioneta gris y, producto de ese impacto, el vehículo que venía a entrar de la camioneta negra también ha resultado con algunos daños, algunos golpes en la parte frontal, sin mayores consecuencias. Este vehículo, dos ocupantes, ¿verdad? Dos, la conductora y su pequeño hijo. Lo mismo sucede también con los ocupantes de la camioneta negra. Entenderíamos que es acá una compatriota que trabaja en el área de la salud, no podemos decir si es médico, si es enfermera o técnico, el punto es que lo vemos con un uniforme del área de la salud y, pues, el que se llevó la peor parte, por decirlo de alguna manera, el conductor de esta camioneta gris, aunque, pues, ya ha sido atendido, allá, el amigo, ya ha sido atendido por miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja que le han hecho allí una evaluación preliminar bastante rigurosa y, afortunadamente, pues, no hay nada más que lamentar. Solo que ya sabemos, atención a los conductores que vienen de Santa Lucía, de Valle de Ángeles, de San Juancito y de todas estas zonas del Chimbo, por ejemplo. Si aquí el tráfico es siempre un problema a esta hora de la mañana, hoy lo será un poco más, mientras no se remuevan los vehículos de este lugar que están provocando que el tráfico esté lento. Ya los agentes de vialidad y transporte están haciendo su trabajo, dando vía unos minutos para acá y otros minutos en sentido contrario, pero esto, sin duda, provocará o ha provocado ya un fuerte congestionamiento, más de lo habitual, en esta calle que conduce hacia los municipios de Santa Lucía, Valle de Ángeles y otros. Esto es lo que podemos informar, mi querida Jackie, en relación a esta triple colisión que deja daños materiales, algunas de las personas lesionadas levemente, gracias a Dios, y, pues, este congestionamiento vial que tendrán que soportar los conductores que transitan por la zona. Regresemos al estudio.